Carrie empieza con una dedicatoria de Stephen King a su mujer, que se llama Tabita, y dice para Tabi, que me metió en esto y luego me ayudó a salir. Primera parte. Deporte sangriento. Noticia publicada por el semanario Enterprise de Westover, Maine, el día 19 de agosto de 1966. Lluvia de piedras en Chamberlain. Fuentes fidedignas nos informan que el 17 del presente se produjo una lluvia de piedras en la calle Carling, en circunstancias en que el cielo se presentaba totalmente despejado. Las piedras se precipitaron principalmente sobre el inmueble que habita la señora Margaret White. Causaron considerables daños en el tejado y estropearon dos canalones y un tubo de desagüe. Los destrozos fueron evaluados en 25 dólares. La señora White es viuda y vive con su hija, Carrieta, de tres años de edad. Nuestros esfuerzos para localizar a la señora White resultaron infructuosos. Nadie se sorprendió cuando ocurrió. No verdaderamente. No en ese nivel subconsciente donde tienen lugar nuestras vivencias más brutales. En apariencia, todas las muchachas que estaban en las duchas se sintieron anonadadas, estremecidas, avergonzadas o simplemente felices porque esa cerda de la White había vuelto a recibir una buena. Incluso, algunas de ellas podrían haber alegado que el hecho las había sorprendido, pero por supuesto, esa afirmación habría sido falsa. Carri había asistido a la escuela con algunas de ellas desde el primer año y esto se había estado gestando desde entonces, gestándose en forma lenta e inmutable según todas las leyes que gobiernan la naturaleza humana, gestándose con la exacta regularidad de una reacción en cadena que se acerca a la masa crítica. Lo que nadie sabía, desde luego, era que Carrie White tenía poderes telequinéticos. Inscripción tallada en un banco de la escuela primaria de la calle Barker, en Chamberlain. Carrie White come mierda. Los gritos, los ecos y el ruido subterráneo del chapoteo del agua de las duchas sobre las baldosas llenaban el vestuario. Las muchachas habían estado jugando al voley durante la primera hora y había algo apremiante en su ligero sudor matutino. Se estiraban y retorcían bajo el agua caliente, chillando, lanzando agua y pasándose de mano en mano las barras de jabón blanco. Carrie se hallaba en medio de ellas, impasible, una rana entre los cisnes. Era una muchacha robusta, con granos en el cuello, la espalda y las nalgas. Su cabello mojado no parecía tener color alguno. Se pegaba a su rostro con una obstinación empapada y abatida. Estaba allí parada, simplemente, con la cabeza ligeramente inclinada, dejando que el agua se precipitara sobre su cuerpo y cayera al suelo. Parecía la típica cabeza de turco, el perpetuo blanco de las bromas, la chica capaz de tragarse las historias más inverosímiles, objeto de todas las malas jugadas. Y lo era. En forma desesperada y constante deseaba que la escuela secundaria Ewen tuviera duchas individuales y, por lo tanto, privadas, como a las escuelas de Andover y Bosphor, porque se quedaban mirándola. Ellas siempre se quedaban mirándola. Las duchas se fueron cerrando una a una, mientras las chicas se quitaban sus gorros de baño en tonos pastel, se secaban, se ponían un spray desodorante y dirigían miradas al reloj que había sobre la puerta. Se abrocharon los corpiños y se ajustaron las bombachas. El vapor parecía suspendido en el aire y todo el lugar podría haber sido un establecimiento de baños egipcios, a no ser por el ruido sordo del estanque para baños de remolino, situado en un rincón. Los gritos y los silbidos rebotaban en las paredes como el golpe seco y vibrante de las bolas de billar. Entonces, Tommy me dijo que me veía horrible con eso y yo voy a ir con mi hermana y su marido. A él le gusta arrugarse la nariz y a ella también, así que demasiado tacaño para gastarse un maldito centavo. De modo que Cindy y yo, Miss Desharding, la profesora de gimnasia, de esbelta figura y pecho plano, entró en el vestuario, estiró el cuello, echó una mirada rápida alrededor y dio unas vigorosas palmadas. ¡Qué esperas, Carrie! El juicio final, la campana sonará dentro de cinco minutos. Sus shorts eran de un color blanco deslumbrante y sus piernas, quizá demasiado derechas, se destacaban por su discreta musculatura. Un silbato de plata que había ganado en una competición de tiro con arco colgaba de su cuello. Las muchachas sofocaron una risita y Carrie levantó los ojos, la mirada lenta, aturdida por el calor y el ininterrumpido martilleo del agua. ¿Ah? Fue un sonido extraño, parecido al crobar de una rana que resultó grotescamente apropiado. Una vez más las chicas ahogaron las risas. Sue Snell se había quitado la toalla de la cabeza con la velocidad de un prestidigitador que va a realizar un truco y comenzó a peinarse rápidamente. Mr. Harding hizo un irritado gesto de impaciencia en dirección a Carrie y salió. La muchacha cerró la canilla y la última ducha se extinguió con una gota y un gorgoteo. Antes de que diera el primer paso, nadie había visto la sangre que le corría por la pierna. Extracto de explosión en las sombras. Hechos comprobados y conclusiones específicas obtenidas del caso Carrieta White por David Congress. Universidad Tulane, página 34. Es indiscutible que la falta de fenómenos concretos de telequinesia durante la infancia de Carrieta White tiene su explicación en las conclusiones presentadas por White y Stern en su ensayo Telequinesia, nuevos análisis de un extraño talento. Es decir, que la capacidad para mover objetos mediante el uso exclusivo de la voluntad solo se manifiesta en momentos de extrema tensión. Esa capacidad se encuentra, de hecho, perfectamente escondida. ¿De qué otra manera, si no, podría haber permanecido sumergida durante siglos, dejando al descubierto solamente la cima del iceberg en medio de un mar de charlatanería? Las pruebas de que disponemos son escasas y se basan en rumores, pero aún así bastan para señalar que Carri White poseía un potencial telequinético de inmensa magnitud. Lo trágico de la situación es que no podemos dejar de pensar en toda la experimentación que habríamos llevado a cabo, sí, en su debido tiempo. ¡Regla! Chris Hargensen lanzó el primer grito. Este fue a estrellarse contra los azulejos de la pared, rebotó y volvió a estrellarse. Sue Snell ahogó la risa en la nariz y sintió una extraña e incómoda mezcla de odio, repugnancia, exasperación y lástima. La chica tenía un aspecto tan idiota parada ahí sin saber lo que le estaba ocurriendo. Bueno, santo Dios, cualquiera pensaría que nunca... ¡Regla! Se estaba convirtiendo en una salmodia, en un conjuro. Alguien en el fondo, quizá Hargensen otra vez, Sue no podía distinguirlo con precisión en esa selva de gritos, chillaba con ronco desenfado. ¡Que se lo tape! ¡Regla! 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 Aturdida, Carrie permanecía inmóvil en el centro del círculo que empezaba a formarse. Las gotas de agua se deslizaban por su cuerpo. Se quedó parada como un buen paciente, sabiendo que la broma era a su costa, como siempre, muda y desconcertada, pero no sorprendida. Sue experimentó un asco creciente cuando las primeras oscuras gotas de sangre de la menstruación golpearon las baldosas del piso y formaron círculos del tamaño de una moneda. ¡Por el amor de Dios, Carrie! ¡Tienes el período! Gritó Sue. ¡Límpiate! ¿Eh? Lanzó una mirada bobina en derredor suyo. El pelo pegado a sus mejillas seguía una línea curva que le daba la forma de un casco. Tenía una erupción de acné en un hombro. A los 16 años, la huidiza marca de la persona que ha sido hondamente herida ya aparecía claramente en sus ojos. ¡Cree que se usan para el lápiz labial! gritó de repente Ruth Gaughan con el enigmático regocijo y luego se echó a reír a carcajadas. Más tarde, Sue recordó la exclamación y la incorporó al cuadro total, pero en ese momento era solo otro sonido sin sentido en medio de la confusión. ¡Tiene 16 años! pensaba. ¡Tiene que saber qué es lo que le está sucediendo! Más gotas de sangre. Carrie seguía parpadeando y mirando a sus compañeras con lenta perplejidad. ¡Cree que se usan para el lápiz labial! gritó de repente Ruth Gaughan con enigmático regocijo y luego se echó a reír a carcajadas. Más tarde, Sue recordó la exclamación y la incorporó al cuadro total, pero en ese momento era solo otro sonido sin sentido en medio de la confusión. ¡Tiene 16 años! pensaba. ¡Tiene que saber qué es lo que le está sucediendo! Más gotas de sangre. Carrie seguía parpadeando y mirando a sus compañeras con lenta perplejidad. Helen Shires se dio vuelta y simuló que iba a vomitar. «¡Está sangrando!» gritó de repente Sue, furiosa. «¡Está sangrando, mamarracho estúpido!» Carrie bajó la vista y se miró. Dio un alarido. El sonido se oyó con fuerza en el húmedo vestuario. De repente, un tampón la golpeó en el pecho y cayó a sus pies con un ruido sordo. Una mancha como una flor roja apareció en el algodón y se expandió. Entonces, la risa, despectiva, horrorizada, asqueada, pareció alzarse y estallar para convertirse en algo horrible, punzante. Las chicas estaban bombardeándola con tampones y compresas higiénicas, algunos sacados de sus bolsos, otros de la estropeada máquina expendedora. Caían como nieve. La salmodia se convirtió en «¡Qué lotá, pe! ¡Qué lotá, pe! ¡Qué lotá, pe!» Sue también los lanzaba y repetía la salmodia junto con las demás, sin saber muy bien qué estaba haciendo. Una frase mágica había acudido a su mente y resplandecía allí como un anuncio de neón. «¡No haces daño a nadie! ¡Realmente no haces daño a nadie!» Las palabras todavía brillaban tranquilizadoras cuando, repentinamente, Carrie comenzó a aullar mientras retrocedía agitando los brazos, gruñendo e hipando. Las muchachas se detuvieron al darse cuenta de que finalmente se había llegado a la afición y la explosión. Fue en ese momento cuando, según sus recuerdos, algunas de ellas manifestaron su sorpresa. Sin embargo, ahí estaban todos esos años de «Acortemos las sábanas de la cama de Carrie» en el campamento de la juventud cristiana y «Encontré esta carta de amor de Carrie para Flash Bobby Pickett. Hagamos copias y repartámoslas». Y también «Escóndele las bombachas en alguna parte» o «Ponle esta culebra en el zapato». Y también «Zambúllela otra vez, zambúllela otra vez». Todos esos años en que Carrie, siempre lenta y rezagada, participaba con obstinación en los paseos en bicicleta. Un año conocida como adefesio y el siguiente como mamarracho, oliendo siempre a sudor, incapaz de alcanzar a las demás. Esa vez que contrajo una afección en la piel por orinar entre los matorrales junto a una hiedra urticante, sin poder impedir que todo el mundo se diera cuenta. «Oye, rascaculos, te pica el trasero», le decían. La tarde que se quedó dormida en la sala de estudio y Billy Preston le echó mantequilla de manía en el pelo, los pellizcones, las piernas estiradas en el pasillo entre los bancos para hacerla tropezar, sus libros desparramados por el suelo, la fotografía obscena metida en su bolso, ese día en la iglesia cuando se arrodilló torpemente para rezar y la costura de su vieja falda de madras se abrió junto al cierre con el ruido de una vela que se rompe. Carrie, la que era incapaz de agarrar la pelota con las manos aunque se la lanzaran de una distancia mínima, la que se cayó de bruces en la clase de danza moderna y se partió un diente, la que se estrellaba contra la red en los partidos de volei, la chica que usaba medias que siempre tenían una carrera o estaban a punto de tenerla, la que siempre mostraba una mancha de sudor bajo las mangas de sus blusas, la chica a quien Chris Henderson llamó después de las clases desde la Kelly Fruit en el centro y le preguntó si sabía qué pedo de cerdo se escribía Carrie. Carrie Repentinamente se alcanzó todo esto y la masa crítica. Se encontró la definitiva y largamente buscada humillación, la última burla, la afición. Retrocedió chillando en ese nuevo silencio con sus gruesos brazos sobre el rostro y un tampón metido en medio del vello de su pubis. Las muchachas la observaban con ojos brillantes y solemnes. Carrie continuó hasta llegar al costado de uno de los cuatro grandes compartimientos de las duchas y lentamente se desplomó hasta quedar sentada. Gemidos lentos e impotentes la sacudían. Sus ojos giraban mostrando su húmeda blancura como los de un puerco en el matadero. Creo que debe ser la primera vez que comenzó a decir Sue de manera lenta y vacilante. En ese momento la puerta se abrió con un golpe rápido y terminante y Mrs. Harding penetró violentamente a ver qué ocurría. Extracto de explosión en las sombras página 41 Los médicos y psicólogos que han escrito sobre este tema están de acuerdo con que esta tardía y traumática iniciación del ciclo menstrual puede muy bien haber sido el elemento desencadenante de su capacidad latente. Parece increíble que Carrie hubiese llegado hasta el año 1979 sin saber nada del ciclo menstrual de la mujer madura. Casi tan increíble como que su madre le permitiera alcanzar casi los 16 años sin consultar a un ginecólogo a causa de que no menstruaba. Sin embargo los hechos son incontrovertibles. Cuando Carrie White se dio cuenta de que sangraba por el conducto vaginal no sabía qué le estaba sucediendo. Ignoraba completamente todo el concepto de menstruación. Ruth Goggan una de las compañeras de curso que la sobrevivió cuenta que un año antes de los sucesos vio a Carrie White en el vestuario de la escuela Ewen emplear un tampón para quitarse el exceso de lápiz labial. En ese momento Miss Goggan le preguntó ¿qué diablos estás haciendo? Carrie replicó ¿qué tiene de malo? Miss Goggan contestó entonces nada por supuesto. Ruth Goggan contó esto a algunas de sus amigas. Más tarde manifestó en una entrevista que le hice personalmente que le había parecido como divertido y si en el futuro alguien intentó informar a Carrie del verdadero propósito de aquellos que estaba usando para corregir su maquillaje lo más probable es que descartaran la explicación pensando que intentaban tomarles el pelo. Tenía una extrema cautela respecto de cualquier tema que se relacionara con el sexo. Cuando las muchachas hubieron desaparecido para asistir a su segunda hora de clase y la campana dejó de sonar algunas de ellas se escabulleron silenciosamente por la puerta trasera antes de que Miss Desharding comenzara a anotar nombres. La profesora de gimnasia amplió la táctica normal en los casos de ataque de histeria. Le propinó una vigorosa bofetada en la cara. Difícilmente hubiese admitido el placer que esto le proporcionó y ciertamente hubiese negado que consideraba a Carrie una bolsa de grasa gorda y quejumbrosa. En su primer año de profesora todavía creía que pensaba que todos los niños eran buenos. Carrie la miró con expresión estúpida. Su rostro deformado no dejaba de estremecerse. Miss Des... ¡Levantate! la interrumpió Miss Desharding con frialdad. ¡Levantate y limpiate! ¡Me estoy desangrando! chilló Carrie. Una mano ciega se alzó a tientas se aferró a los shorts blancos de la profesora y dejó una mancha de sangre. Voy a... Eres... masculló la profesora con el rostro contraído en un gesto de repulsión y repentinamente se abalanzó sobre Carrie y la alzó de modo violento. ¡Ponte de pie! La muchacha se quedó allí oscilando entre las duchas y el muro en el que estaba la máquina de paños higiénicos encorvada sobre sí misma con los pechos apuntando hacia el cielo y los brazos colgando flácidamente. Parecía un mono. Sus ojos brillaban sin expresión. Vamos dijo Mr. Harding con tono sibilante agresivo coge uno de esos paños no no te preocupes de las monedas de todos modos está estropeada coge uno y maldita sea vamos hazlo estúpida parece como que si nunca en tu vida hubieses tenido una regla ¿regla? su expresión de total incredulidad era demasiado auténtica estaba demasiado llena de estúpido y desesperado de horror como para ser ignorada o rechazada una idea negra y terrible se formó en la mente de Rita de S. Harding resultaba increíble no podía ser ella había tenido su primera menstruación poco después de cumplir 11 años y se había acercado a la escalera para gritar a su madre llena de excitación oye mamá ya manché el paño Carrie dijo y avanzó hacia la muchacha Carrie la chica retrocedió asustada en ese mismo momento una repisa sobre la que se amontonaban los bates para jugar al béisbol se precipitó al suelo con un gran estruendo que resonó por el vestuario rodaron en todas las direcciones y Rita de S. Harding no pudo evitar un sobresalto Carrie por favor es la primera vez que tienes la regla pero ahora que la idea había penetrado en su mente realmente no necesitaba preguntar la sangre tenía un color oscuro y fluía con una terrible densidad las piernas de Carrie estaban manchadas como si hubiese vadeado un río de sangre me duele gimió Carrie el estómago me se te pasará dijo Mr. Harding en su mente la lástima y la vergüenza de sí mismas se mezclaron con inquietud tienes que detener el flujo de sangre tienes que se produjo un brillante relampagueo sobre su cabeza seguido por lo que pareció una ligera detonación mientras la bombita crepitaba y se apagaba Miss de Harding dio un grito de sorpresa y pensó todo este maldito lugar se está viniendo abajo que parecía que ese tipo de cosas siempre ocurrían cerca de Carrie cuando estaba alterada como si la mala suerte siguiera obstinadamente sus pasos la idea desapareció con tanta rapidez como había llegado cogió uno de los paños higiénicos de la máquina y lo desenvolvió mira le dijo tienes que hacerlo así otro fragmento de explosión en las sombras página 54 la madre de Carrie Margaret White dio a luz a su hija el 21 de septiembre de 1963 en circunstancias que sólo pueden ser descritas como insólitas de hecho una revisión del caso de Carrie White deja al investigador minucioso con una impresión que predomina sobre las demás Carrie era el único vástago de una de las familias más extrañas que se han dado a conocer al público como mencionábamos con anterioridad Ralph White falleció en febrero del 63 víctima del golpe que recibió al caer una viga de acero desde una correa transportadora cuando desempeñaba su trabajo en una construcción en Portland la señora White continuó viviendo sola en su departamento de las afueras de Chamberlain a causa del carácter casi fanático de sus creencias religiosas fundamentalistas la señora White no permitió que sus amigos la visitaran durante su periodo de luto y cuando comenzaron los dolores de parto siete meses más tarde se encontraba sola aproximadamente a las 17.30 horas del 21 de septiembre los vecinos de la calle Carling comenzaron a escuchar gritos que procedían del departamento de la señora White sin embargo no se llamó a la policía antes de las seis de la tarde existen dos explicaciones posibles y quizá poco plausibles para justificar ese retraso o los vecinos no querían verse implicados en una investigación policial o la antipatía hacia ella se había hecho tan intensa que deliberadamente decidieron esperar y ver si la y ver esperar y ver perdón la señora la señora Georgia Georgia McLaughlin la única de las tres actuales residentes que ya vivía en la calle Carling en esa época y que accedió a hablar conmigo manifestó que no había llamado a la policía porque pensó que los gritos tenían algo que ver con prácticas religiosas cuando finalmente llegó la policía a las 18.22 los gritos se habían hecho menos regulares la señora White se hallaba en su cama en el piso superior el agente Thomas Norton encargado de la investigación pensó en un primer momento que la mujer había sido víctima de una agresión la cama estaba empapada en sangre y había un cuchillo carnicero en el suelo solo en ese momento vio al bebé todavía parcialmente cubierto por la placenta sobre el pecho de la señora White al parecer había cortado el cordón umbilical con el cuchillo sería desafiar a la razón y a la imaginación sentar la hipótesis de que la señora Margaret White no sabía que estaba embarazada y que ni siquiera comprendía lo que suponía esta palabra recientemente algunos investigadores como Bangson y Fielding han presentado una serie de argumentos que parecen más razonables en favor de la hipótesis según la cual el concepto unido irrevocablemente en su mente con el pecado de la relación sexual había sido totalmente bloqueado en su cerebro es posible que sencillamente se negara a creer que le podía ocurrir algo parecido tenemos noticia por lo menos de tres cartas que escribió a una amiga en Kenosha Wisconsin que parecen probar en forma concluyente que la señora White pensó desde el quinto mes en adelante que tenía cáncer en las partes femeninas y que pronto se uniría a su marido en el cielo cuando Mr. Harding llevó a Carrie a la oficina quince minutos más tarde los pasillos gracias a Dios estaban vacíos las clases se desarrollaban monótonamente tras las puertas cerradas finalmente Carrie había dejado de gritar pero seguía llorando con imperturbable regularidad la profesora había terminado poniéndole el paño higiénico ella misma y la había limpiado con toallas de papel mojadas y por último conseguido que se pusiera sus bombachas de algodón dos veces intentó explicarle la prosaica realidad de la menstruación pero Carrie se tapó los oídos con las manos y siguió llorando el señor Morton el subdirector salió al momento de su oficina cuando se acercaron Billy Delois y Henry Trenant dos muchachos que esperaban la amonestación correspondiente por haberse escapado de la clase de francés giraron en sus sillas para seguir con ojos desorbitados lo que ocurría pasen dijo el señor Morton con energía pasen de inmediato por encima del hombro de Miss de Harding miró furioso a los muchachos que se habían quedado examinando fijamente la mancha en los shorts y añadió ¿qué están mirando? unas huellas de sangre replicó Henry y sonrió con una especie de estúpida sorpresa dos horas de arresto les lanzó Morton miró la mancha de sangre y parpadeó cerró la puerta y comenzó a buscar un formulario para accidentes en el cajón superior de su fichero ¿te sientes bien? Carrie le informó la profesora Carrie White el señor Morton había encontrado finalmente el formulario mostraba una gran mancha de café no va a necesitar el formulario señor Morton supongo que esto fue en el trampolín vamos a tener que ¿no lo voy a necesitar el formulario? no pero creo que deberíamos mandar a Carrie a casa hasta mañana ha sufrido una experiencia bastante espantosa sus ojos le enviaron una señal que él captó pero no comprendió sí de acuerdo si usted lo dice bien muy bien Morton devolvió precipitadamente el formulario al cajón y lo cerró olvidando quitar el dedo pulgar se escuchó un gruñido giró airosamente hacia la puerta la abrió un tirón lanzó una despiadada mirada a Billy y Henry y dijo en voz alta señora Fish prepare un permiso para sentarse por favor el nombre es Carrie White White dijo Miss de Harding White tiene razón concedió el señor Morton Billy Deloitte se rió disimuladamente una semana de arresto ladró el subdirector se le estaba formando una ampolla de sangre bajo la uña del pulgar le dolía como los demonios el monótono llanto de Carrie parecía que no iba a terminar nunca Miss Fish la señora Fish trajo la papeleta amarilla y Morton garabateó sus iniciales con el lápiz de plata hizo una mueca de dolor al ejercer presión sobre el pulgar ¿necesitas un coche casi? preguntó podemos llamar a un taxi si quieres ella hizo un gesto negativo Morton observó con desagrado que se le había formado una burbuja de moco en una de las ventanillas de la nariz miró por encima de la cabeza de la chica hacia Mrs. Harding se pondrá bien estoy segura dijo la profesora Carrie solo tiene que llegar hasta la calle Carling el aire fresco le va a hacer bien Morton entregó la papeleta amarilla a la muchacha y le dijo bien ya puedes irte Carrie Morton se echó hacia atrás y Mrs. Harding saltó como si lo hubieran golpeado en la espalda vuelvo a leer desde el último párrafo porque hay una cosa ahí con el nombre de ella que no lo había visto y si no no se entiende bueno sigo necesitas un coche casi preguntó el señor Morton podemos llamar a un taxi si quieres ella hizo un gesto negativo Morton observó con desagrado que se le había formado una burbuja de moco en una de las ventanillas de la nariz miró por encima de la cabeza de la chica hacia Mrs. Harding se pondrá bien estoy segura dijo la profesora Carrie solo tiene que llegar hasta la calle Carling el aire fresco le hará bien Morton entregó la papeleta amarilla a la muchacha y le dijo magnánimo ya puedes irte casi yo no me llamo así chilló repentinamente la muchacha Morton se echó hacia atrás y Mrs. Harding saltó como si la hubieran golpeado en la espalda el pesado cenicero de cerámica que estaba sobre la mesa de Morton era el pensador de Rodin con la cabeza inclinada sobre un receptáculo para las colillas se precipitó súbitamente sobre la alfombra como si hubiese querido ponerse a salvo de la fuerza del chillido las colillas y los restos del tabaco de pipa de Morton se desparramaron por la alfombra verde pálido escuchadme bien dijo Morton tratando de reunir algo de severidad sé que estás alterada pero eso no quiere decir que voy a soportar que por favor murmuró Mrs. Harding Morton parpadeó y luego asintió secamente él trataba de dar la imagen de un John Wayne simpático mientras llevaba a cabo las funciones disciplinarias que constituían la tarea principal del subdirector pero no le daba mucho resultado la dirección generalmente representada en las cenas de la cámara de comercio en las funciones de la asociación de padres y profesores y en las ceremonias de entregas de premios de la legión americana por el director Henry Grail habitualmente lo llamaban el simpático Morton los alumnos solían llamarlo más bien ese culo charlatán de la oficina pero como muy pocos estudiantes del tipo de Billy Deloys y Henry Trenant hacían uso de la palabra en las funciones de la asociación de padres y profesores o en las reuniones del municipio el punto de vista de la dirección tendía a imponerse por eso en aquel momento el simpático Morton que a escondidas protegía cuidadosamente su dolorido dedo sonrió a Carrie y le dijo puede irse si quiere señorita Wright o quizá prefiere sentarse un momento hasta que se reponga prefiero irme replicó entre dientes y bruscamente se llevó la mano a la cabeza para arreglarse el pelo se levantó y se volvió para mirar a la profesora tenía los ojos desorbitados y oscuramente conscientes se rieron de mí me arrojaron cosas siempre se han reído de mí Mr. Harding solo pudo mirarla con una expresión de impotencia Carrie se alejó se produjo un silencio el subdirector y la profesora y la profesora la observaron mientras salía luego con un sonoro y extraño esfuerzo por aclararse la garganta el señor Morton se puso en cuclillas cuidadosamente y comenzó a reunir en un punto los restos del cenicero ¿qué fue lo que pasó? la profesora de gimnasia suspiró y miró con desagrado la huella de color marrón que empezaba a secarse sobre sus shorts le vino la regla su primera regla en la ducha Morton se aclaró la voz una vez más y sus mejillas adquirieron un tono rosado la hoja de papel que utilizaba para reunir los trozos comenzó a moverse con mayor rapidez ¿no es un poquito mayor para que sea la primera vez? sí es cierto eso fue lo que convirtió la experiencia en algo tan traumático no logro entender por qué su madre comenzó a decir Mr. Harding y luego la idea se desvaneció olvidada momentáneamente creo que no dominé muy bien la situación Morty pero no comprendí lo que estaba sucediendo ella creyó que iba a morir desangrada el director levantó la cabeza con brusquedad y la miró fijamente creo que hasta hace media hora continuó ella esa chica no sabía que existiese la menstruación pásenme pásenme ese cepillo que está allí me dice Harding por favor sí ese le entregó un cepillo pequeño sobre el que se leía la compañía de maderas y ferretería Chamberlain siempre se encarga de usted ayudándose con él depositó el montón de ceniza sobre el papel supongo que de todos modos va a quedar algo para la aspiradora esta alfombra con tanto pelo es un inconveniente me parecía que había colocado el cenicero lejos del borde es curioso cómo se caen las cosas se golpeó la cabeza contra el escritorio y se hirió bruscamente me cuesta creer que una chica en esta u otra escuela secundaria pueda pasar tres años sin enterarse en absoluto de que existe la menstruación Miss de Harding a mí me cuesta mucho más replicó ella pero no se me ocurre otra manera de explicar su reacción además siempre ha hecho de cabeza de turco entre sus compañeros dejó caer cuidadosamente las colillas y cenizas en la papelera y se sacudió las manos creo que ya sé de quién se trata White la hija de Margaret White tiene que ser ella eso lo hace un poco menos increíble se sentó detrás de su escritorio sonrió y agregó como para disculparse son tantos alumnos después de unos cinco años todos los rostros empiezan a parecerse uno termina llamando a los chicos con los nombres de sus hermanos y cosas así no es fácil no por supuesto que no espere a que lleve veinte años de trabajo como yo dijo taciturno mirándose la ampolla de sangre uno se encuentra con chicos que le parecen conocidos y descubre que dio clases a sus padres el año que comenzó a enseñar margaret white es anterior a mi época y estoy profundamente agradecido por eso una vez le dijo al señor vicente que en paz descanse que el señor le estaba reservando un lugar especial en el infierno porque dio a los chicos un resumen de las ideas de darwin sobre la evolución fue suspendida dos veces mientras estuvo aquí una de ellas por golpear una compañera con su bolso según la leyenda margaret white la había visto fumando un cigarrillo extrañas creencias religiosas muy extrañas el señor morton adoptó su expresión a los john wayne y dijo bruscamente y las otras chicas estaban realmente riéndose de ella peor todavía cuando entré le estaban gritando cosas y arrojándole paños higiénicos se lo tiraban como como si fueran maní oh vaya vaya john wayne desapareció el señor morton se puso rojo ¿pudo tomar algunos nombres? sí no todos pero creo que se acusarán entre ellas christine hargensen parecía ser la cabecilla como siempre chris y sus secuaces murmuró morton sí tina blake rachel spice helen shires dona tibudo y su hermana fern lila grace jessica upshaw y su snell frunció el ceño no me había esperado eso de su nunca me ha parecido el tipo de persona capaz de hacer una cosa así les habló a las culpables mister jardín sonrió sintiéndose muy desgraciada las hice salir de inmediato me puse demasiado nerviosa y carrie tenía un ataque de histeria juntó las puntas de los dedos de ambas manos piensa hablarles sí respondió con cierta reluctancia mister jardín me parece advertir un tono de probablemente replicó ella con expresión abatida pero tengo techo de vidrio ¿comprende? sé cómo se sentían esas chicas en medio de la situación yo sólo quería coger a la muchacha y sacudirla quizás exista algún instinto relacionado con la menstruación que hace que las mujeres sientan deseos de gruñir no lo sé no puedo olvidar el rostro de Susan Snell y la expresión con que miraba repitió prudentemente el señor Morton no comprendía a las mujeres y no tenía ningún deseo de hablar sobre la menstruación les hablaré mañana prometió ella y se levantó tendré que hacerlas polvo por un lado y reconstruirlas por otro muy bien procure que el castigo corresponda a la falta que han cometido y si estima que debe enviar a alguna de ellas a mi despacho no tenga lo tendré en cuenta replicó ella con amabilidad a propósito una bombilla se apagó mientras estaba tratando de calmarla fue el toque que faltaba enviaré a un empleado de inmediato dijo y gracias por su preocupación Miss de Harding por favor ahora dígale a Miss Fish que haga pasar a Billy y Henry por supuesto dijo y salió se echó hacia atrás se apoyó en la silla y dejó que todo el asunto resbalara de su mente cuando Billy Deloys y Henry Trenant expertos en escabullirse a ciertas horas entraron cabizbajos Morton feliz los miró ceñudo y se preparó para hablar con severidad como le decía a menudo a Hank Grail a la hora del almuerzo devoraba alumnos que habían escapado de clase inscripción tallada en un banco de la escuela secundaria de Chamberlain las rosas son rojas el cielo es azul el azúcar es dulce pero Carrie White come mierda bajó por la avenida Ewing y cruzó hacia la calle Carling en el semáforo de la esquina tenía la cabeza inclinada y trataba de no pensar en nada los calambres aparecían y desaparecían en oscuras oleadas que la oprimían y la hacían andar más despacio o apurar la marcha como un coche que tiene problemas con el carburador llevaba la mirada clavada en el suelo cuarzo que brillaba en el cemento un rayado para jugar a la pata coja con un espectral contorno de tiza deslavado por la lluvia bolitas de goma de mascar aplastadas contra el suelo trozos de papel de estaño envoltorios de caramelos todos odian y nunca dejan de hacerlo nunca se cansan de ello una moneda metida en una grieta le dio una patada imagínate a Chris Hargensen cubierta de sangre y clamando piedad con ratones correteando por su rostro bien bien que bueno sería el excremento de un perro con la huella de un zapato tapas de botellas que algún chico había aplastado con una piedra colillas estrellale la cabeza contra una piedra contra una roca aplástales el corazón a todos bien bien aplástales el corazón a todos bien bien Jesús nuestro salvador manso y humilde eso estaba bien para mamá muy apropiado para ella no tenía que andar entre lobos todos los días del año en medio de un carnaval de risas de bromas de dedos que te señalan de sonrisas despectivas y no decía mamá que un día llegará el juicio final y un ángel con una espada el hombre de esa estrella será hiel y amargura y ellos recibirán el azote de los escorpiones ojalá fuera hoy y Jesús no viniera con un cordero y un callado de pastor sino con una roca en cada mano para aplastar las risas y las burlas para arrancar el mal y destruirlo en medio de los araridos un Jesús terrible cargado de sangre y de justicia si ella pudiera ser su brazo y su espada había tratado de ser como las demás había desafiado a su madre de mil pequeñas maneras había intentado deshacer el círculo que la rodeaba como a una playa desde el primer día que salió del controlado ambiente de su pequeña casa de la calle Carlin para dirigirse a la escuela primaria con su biblia bajo el brazo todavía recordaba el día las miradas el silencio espantoso y repentino que se había producido cuando se hincó de rodillas antes de la comida en el comedor de la escuela las risas habían comenzado ese día y había seguido escuchando su eco a través de los años el círculo que la rodeaba era como la sangre podías limpiarla una y otra vez y estaría siempre allí indeleble sucia no había vuelto a arrodillarse en un sitio público aunque no se lo había dicho a su madre de todos modos ella conservaba el recuerdo de la primera vez y ellos también había luchado encarnizadamente a propósito del campamento de verano de la iglesia cristiana y ella misma había conseguido el dinero haciendo trabajos de costura su madre le había dicho gravemente que era pecado que era metodista y baptista y congregacionista y que era pecado y reincidencia le prohibió practicar natación en el campamento sin embargo aunque había nadado y se había reído cuando la zambulleron hasta que ya no podía respirar y seguían manteniéndola bajo el agua y se aterró y comenzó a gritar y había intentado participar en las actividades del campamento le habían hecho cientos de bromas pesadas y había vuelto a casa en el coche de línea una semana antes de lo previsto con los ojos hundidos y enrojecidos de tanto llorar mamá la había recogido en la terminal y le había dicho sombríamente que debía conservar siempre el recuerdo de ese castigo como una prueba de que su madre sabía de que tenía razón de que la única posibilidad de salvación estaba dentro del círculo rojo porque la puerta es estrecha había dicho en el taxi al llegar a casa había encerrado a Carrie durante seis horas en el armario su madre por supuesto le había prohibido que se duchara con las otras chicas pero Carrie había escondido las cosas que necesitaba en el cajón con llave que tenía en la escuela y lo había hecho de todas maneras y había participado en ese ritual desnudo que le resultaba incómodo y la llenaba de vergüenza con la esperanza de que el círculo se difuminara un poco solo un poco pero hoy oh lo que había sucedido hoy Tommy Erbter de cinco años paseaba en su bicicleta por la acera de enfrente un niño pequeño de una mirada intensa que montaba montaba una de cincuenta centímetros con ruedas adicionales de un brillante color rojo canturreaba en voz baja cuando vio a Carrie su rostro se iluminó y le sacó la lengua hola santurrona cara de caca Carrie le lanzó una mirada feroz cargada de incontrolable furia la bicicleta se tambaleó sobre sus ruedas adicionales y súbitamente se precipitó al suelo Carrie sonrió y siguió caminando el sonido del llanto de Tommy era una música dulce y estridente para sus oídos si tan solo pudiera ser que ocurriera algo así cada vez que se le antojara acababa de suceder se quedó totalmente inmóvil siete casas antes de llegar a la suya mirando el vacío sin comprender detrás Tommy lloroso volvía a subir a su bicicleta mientras se llevaba la mano a la rodilla que se había lastimado gritó algo pero ella lo ignoró había sido insultada por expertos había estado pensando cáete de esa bicicleta chico cáete y pártete tu maldita cabeza y algo había sucedido su mente se había se había buscó la palabra se había doblado no era eso exactamente pero se parecía se había producido una curiosa flexión mental casi como doblar una barra de acero con la fuerza del codo tampoco era eso exactamente pero no se le ocurría otra cosa un codo sin fuerza el débil músculo de un bebé doblegate de pronto miró intensamente el gran ventanal de la casa de la señora y pensó vieja zorra espantajo estúpido ventana rompete no ocurrió nada el ventanal brilló sereno en el fresco resplandor de las nueve de la mañana otro calambre oprimió el estómago de Carrie y ella siguió caminando pero la luz y el cenicero no olvides el cenicero dirigió su mirada la vieja zorra odia a mamá por encima del hombro de nuevo pareció como si algo se doblara pero muy débilmente el flujo de sus pensamientos se sacudió como si se hubiese producido producido un burbujeo en un manantial profundo el ventanal pareció ondear nada más podrían haberla engañado en sus ojos podría haber sido eso su mente empezaba a sentirse cansada a nublarse y notaba el comienzo de un dolor de cabeza le ardían los ojos como si hubiera leído el apocalipsis de una sola sentada siguió caminando hacia la pequeña casa blanca con postigos azules la conocida sensación de odio amor temor comenzaba a agitarse dentro de ella la hiedra trepaba por el costado oeste del bungalow siempre la llamaban el bungalow porque decir la casa blanca sonaba como un chiste político y mamá decía que todos los políticos eran maleantes y pecadores y que con el tiempo entregarían el país en manos de esos rojos ateos que mandarían al paredón a todos los que creían en Cristo incluso a los católicos y la hiedra era pintoresca y ella lo sabía pero a veces la odiaba algunas veces como en ese momento parecía la grotesca mano de un gigante recorrida por varias venas que había brotado del suelo para asir firmemente la casa se acercó arrastrando los pies por supuesto también estaba lo de las piedras volvió a detenerse y parpadeó mirando de forma inexpresiva las piedras mamá nunca hablaba de eso Carrie ni siquiera sabía si recordaba todavía el día de las piedras ella era muy pequeña entonces ¿qué edad tendría? ¿tres años? ¿cuatro? recordaba a esa chica del traje de baño blanco y después habían caído las piedras y en la casa algunas cosas se habían disparado en distintas direcciones en ese momento el recuerdo se hizo súbitamente claro y luminoso como si hubiese estado todo el tiempo allí inmediatamente bajo la superficie esperando una especie de pubertad mental esperando quizás el día de hoy extracto de Carrie el negro amanecer de la telequinesia por Jack Geiber publicado por la revista Squire el 12 de septiembre de 1980 hace 12 años que Stella Horan vive en el impecable barrio de Parrish en San Diego y a juzgar por las apariencias es la típica californiana evolucionada lleva camisas estampadas de colores brillantes y gafas de sol color ámbar tiene el cabello rubio con mechas oscuras conduce un inmaculado Volkswagen Formula 5 color marrón con una sonriente calcomanía en la tapa de gasolina y un eslogan ecológico en la ventanilla trasera su marido es un alto ejecutivo de la sucursal del Banco de América en Parrish su hijo y su hija son destacados miembros del alegre grupo de amantes del sol y la playa del sur de California dos bronceadas criaturas marinas hay un ibachi en el hermoso y cuidado jardín posterior y el carillón que cuelga junto a la puerta hace oír una tintineante frase del estribillo de Hey Jude pero Stella Horan todavía lleva dentro de sí la frágil y difusa marca de su nueva Inglaterra natal y cuando habla de Carrie White su rostro adquiere un aspecto pálido y singular que hace pensar más en Lovecraft en Arkham que en un Kerouac del sur de California por supuesto era extraña me dice Stella encendiendo su segundo Virginia Slim en un momento después de haber apagado el primero toda la familia era muy extraña Ralph trabajaba en la construcción y la gente del vecindario decía que todos los días llevaba su Biblia y una pistola del 38 la Biblia para leerla a la hora del café y durante la comida y la pistola por si se encontraba con el anticristo recuerdo recuerdo haber visto la Biblia lo del revólver quien sabe era un hombre alto de piel olivácea y que llevaba el cabello muy corto siempre me pareció un mal tipo y una jamás se atrevería a mirarlo a los ojos tenían una expresión tan intensa que parecían echar chispas cuando una lo veía venir se cambiaba de acera y jamás le sacaba la lengua a sus espaldas jamás ya se puede imaginar el susto que nos causaba hace una pausa y lanza nubes de humo hacia las vigas de imitación seco que cruzan el techo Stella Horan vivió en la calle Carlin hasta los 20 años y asistió al Instituto Comercial Lewin en Moton recuerda claramente el episodio de las piedras hay momentos en que me pregunto si no habré sido yo la causante de todo el patio trasero de ellos colindaba con el nuestro y la señora White había plantado un seto vivo pero todavía no había crecido solía llamar a mi mamá docenas de veces a causa del espectáculo que yo daba en el patio pero yo usaba un traje de baño muy decente incluso remilgado para lo que se lleva ahora la señora White hablaba durante horas sobre el escándalo que eso era para su bebé mi madre bueno ella trata de ser amable pero tiene un temperamento tan explosivo no sé no sé qué fue lo que Margaret White dijo el hecho es que mi madre perdió el control supongo que debió llamarme la prostituta de Babilonia o algo así en todo caso mi madre le gritó que el patio era nuestro y que si a ella le daba la gana yo podía bailar desnuda la danza del vientre le dijo también que era una mujer de mente sucia y que dentro de la cabeza solo tenía un montón de gusanos también hubo otros gritos pero el resultado final fue ese yo quería suspender de inmediato mi baño de sol odio las complicaciones me producen trastornos estomacales pero cuando mamá decide luchar por una causa hay que tenerle miedo un día volvió a casa con un pequeño bikini blanco que había comprado en Jordan Marsh me dijo que ahora podía tomar todo el sol que quisiera después de todo agregó nuestro patio es un lugar privado Stella Horan esboza una sonrisa al recordar y apaga el cigarrillo intenté discutir con ella hacerle ver que no quería más problemas que no deseaba que me utilizara en su pequeña guerra pero no sirvió de nada tratar de detener a mi madre cuando se le mete una idea en la cabeza es como intentar parar un camión Mack que baja sin frenos por una cuesta además eso no era todo yo le tenía miedo a los White no se puede andar con bromas con esos fanáticos religiosos es cierto que Ralph había muerto pero y si Margaret todavía tenía la pistola pero con todo ahí estaba yo un sábado por la tarde tendida sobre una manta empapada de loción bronceadora y escuchando en la radio un programa de los últimos éxitos musicales mi madre odiaba ese tipo de música y normalmente un par de veces por lo menos en cada ocasión me gritaba que bajara el volumen porque se estaba volviendo loca pero ese día por el contrario ella personalmente lo subió dos veces yo ya empezaba a sentirme la prostituta de Babilonia pero nadie salió de la casa de los White ni siquiera la madre a colgar ropa eso es otra cosa nunca colgaba ropa interior en el patio ni siquiera la de Carrie que solo tenía tres años siempre dentro de la casa entonces comencé a sentirme más relajada supongo que pensé que Margaret había llevado a Carrie al parque para que pudiera adorar a Dios en la naturaleza o algo así en todo caso después de un rato me recosté de espaldas me puse un brazo sobre los ojos y me quedé dormida después de un rato me quedé con Evacu por fin con Evacu Gracias.